Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Naturismo Hérbol, donde salud es felicidad. Y bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo muy grande a la familia Sánchez Cruz, que siempre nos están escuchando. Así que, un saludo muy grande y pues igualmente decirles que gracias por escucharnos y que no se pierdan nunca nuestros programas. Que sigan aquí manteniéndose con nosotros. Y bueno, ya tenemos en la línea al Dr. Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, voy a aprovechar para decirle al público que el té de barbasco tomado como agua de uso o como té se puede poner en el abdomen y eso va a servir para los bochornos. Son una maravilla. Si hay preguntas, pasemos con ellas, por favor. Claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta de Juan. Dice que tiene la próstata inflamada, que trae mucho dolor y está empezando a tener más obstrucción al momento de orinar. ¿Qué le podemos recomendar y si con el naturismo se puede quitar? Sí, por supuesto que sí. Voy a pedirles un favor aquí al público que me está escuchando. Hay un hombre que se llama el Dr. Iván Misner. Veanlo en Internet. El Dr. Iván Misner. Tiene la próstata inflamada, ¿verdad, el paciente? Sí. Bueno, no es exactamente el mismo caso. El paciente, yo les digo, es cáncer de próstata. Hay una diferencia enorme. Pero vaya, sigue siendo de la próstata. Ahora, quiero que sepan que haciendo los ejercicios de Kegel, o sea, con tracciones pélvicas y siguiendo el régimen alimenticio que dice el Dr. Iván Misner, mejor notablemente de la próstata. Ese señor se curó de cáncer de próstata. Yo ni lo conozco, ¿eh? Yo me enteré por otro motivo. Pero sí es lo que está mucho más grave. Se pudo solucionar cuando está lactado a buen tiempo. La próstata inflamada también. Pero tiene que llevar el paciente una dieta basada en plantas. Así le llaman hoy en día. Dieta basada en plantas. Vamos a llamarle nosotros dieta vegetariana cruda. Lo del reto que vamos a hacer es el tratamiento, pero tiene que hacerlo como unos cuatro o cinco meses y mejora notablemente. Sí, incluso, por ejemplo, los baños de asiento te van a ayudar bastante. Hay que poner una tina, agua bien, bien, bien fría. Le podemos poner hielo. Nos vamos a sentar en esa tina con los pies hacia afuera. Esto te va a ayudar mucho a que se desinflame la próstata. Es un proceso. No se desesperen. Porque muchas veces los pacientes se desesperan y, bueno, hay que, pues, son cosas que toman tiempo porque la próstata no se inflamó de un día para otro. Entonces, es un proceso en donde poco a poco se va a ir desinflamando, pero vas a empezar a notar bastante mejoría haciendo, pues, los crudos, como comentaba el doctor Luis, haciendo los baños de asiento. Y, por ejemplo, si consigues el saupalmeto, que es una hierbita, una planta medicinal, también ayuda mucho para los problemas de la próstata. Hay incluso doctores que la recomiendan a los pacientes que dicen, bueno, tómate la medicina para la próstata, pero incluye también o busca la plantita. Y nosotros tenemos específicamente un tónico que tiene el saupalmeto que está, lo tenemos ahí en el consultorio, que es el tónico de próstata. ¿Quería mencionar algo, doctor? Sí, bueno, que está el tónico de la próstata, lo que ya ustedes ya mencionaron. Ah, perfecto. Sí, efectivamente. No solo tiene el saupalmeto, sino que también tiene otras plantas que ayudan mucho a este padecimiento. Las semillas son buenísimas, semillas de calabaza, de girasol, la lechada de almendras que nosotros siempre recomendamos. Ahí puedes agregarle las semillas, unas cinco o seis cucharadas de semilla de calabaza, que son muy buenas para desinflamar la próstata. Pues miren, es muy interesante todo esto que está pasando del reto de la cuarentena. Ya hay más de 70 personas en el grupo de WhatsApp. Yo estoy dirigiendo el grupo de WhatsApp. Alejandro, el experto en plantas medicinales, también lo está dirigiendo. Y, pues, está impresionante. Todos los días me llega un mensaje, dos, tres, cinco, veinte. Ah, agargan a esta persona, agargan a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi hija. Ya no sé, ya a veces hasta me pierdo. Digo, a ver, ¿qué, qué? ¿Cómo? ¿Quién? Ya ya ni sé bien qué está pasando. Y como hay gente de todo el mundo inscrita en el grupo de WhatsApp, es impresionante. Ya estamos, ni siquiera hemos empezado el reto y ya hay una de información, muy buena, obviamente. Y además le dicen unos videos, es ex profeso, solamente son para los del reto de la cuarentena. A nadie más le va a compartir los videos. Los hice exclusivamente para que entiendan cómo funciona la crisis coactiva, unos truquitos para que estimulen todos los centros energéticos y nerviosos de nuestro organismo. De hecho, nunca he hablado de eso aquí en la radio, nunca he hablado de eso. Para otro programa lo voy a planear y lo voy a platicar, pero mientras, ahorita nada más lo saben los de la cuarentena. Lupita, ahorita que me escucha, está ahí en el grupo del reto, ¿verdad? Ella sí sabe del video a lo que me refiero. Los demás se lo están preguntando, pero todavía no, esperen, que tengan paciencia. Miren, este tipo de grupo yo lo hice, el reto de la cuarentena, con la idea de que la gente cambie su alimentación y cambie su vida. Ahorita, pues, obviamente no estamos saliendo muchísimo a fiestas, a lot, a todo, ¿verdad? Por ese, todos sabemos por qué, ¿verdad? Pero entonces hay que aprovechar para ver hacia adentro, ¿sí? Hay que ver hacia adentro qué podemos cambiar en nosotros. Por ejemplo, la alimentación es una cosa elemental. Tal, cambien los aspectos que no les gusta de su personalidad, cambien su alimentación, bajen de peso, bajen la glucosa, desínchense, bajen la presión arterial, mejoren su función de los riñones. O sea, todo eso se lo pueden modificar. Ahorita es el momento. Ahorita es una oportunidad. Miren, en algunos idiomas orientales, la palabra crisis también significa oportunidad. Es exactamente la misma palabra la que se utiliza. Porque cada vez hay crisis en algo, es una oportunidad. Es así de simple. Entonces vamos a aprovechar este momento para, como una oportunidad para cambiar nuestra alimentación. En primera, porque la salud es importantísimo. Segundo, porque si se enferman, pues es bastante difícil recibir atención médica en estos momentos. Y tercero, porque si se enferman, sale carísimo. Y además, cada vez es más difícil encontrar trabajo. Eso hay que confesarlo. Entonces, tomen esta oportunidad estos días para cambiar su alimentación. El reto de la cuarentena es, del primero al quince de septiembre vamos a comer fruta, verdura y semillas crudas. Eso se llama dieta vegetariana cruda. Yo estoy compartiendo recetas. Bueno, todos estamos compartiendo recetas, no nada más yo. De hecho, creo que yo soy de los menos importantes. Hay una señora de Estados Unidos, Lupita, este... Bueno, lo voy a decir el nombre de animado, ¿verdad? Lupita, así se llama. No, hombre, está compartiendo su desayuno, su comida, todo lo está haciendo crudo. Impresionante sus aportaciones, caray, maravillosas, ¿eh? Me encanta. Es lo que me gusta de este grupo. Está muy nutrido, muy dinámico, muy alegre, muy... Todos están echados para adelante. Nada de que, ay, no, soy deprimido. Nada, ¿cómo que deprimido? Estamos aquí de buenas, contentos, con ganas de festejar la vida, de reírnos de la vida y de estar sanos. Así es como tiene que estar echados para adelante. Vamos a este grupo. Y es gratis, ¿eh? No le estoy cobrando nada. Lo estoy haciendo con la idea de que la gente se cure. Ahí está. Y bueno, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa. Escóchenos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Muchas gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! 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 Gracias por ver el video.